hola amigas y amigos hoy les traigo estos adorables ositos que hice con sobrantes de un corrogado las figuras somos mi nieto y yo él siempre que viene a visitarme me pregunta qué cosas nuevas he hecho le encanta ponerse a hacer trabajitos conmigo y como le gustan mucho los animalitos estos ositos los hice para él si hay tiempo cuando venga se me antoja poner un documental sobre la vida de los osos y verlos juntos o hasta hacer a toda la familia entre los dos qué les parece la idea también se me ocurre que sería un bonito detalle para que lo hicieran los niños en la escuela para el día de la madre bueno me acompañan en el procedimiento abuela te quiero mucho estas son las medidas en las que vamos a cortar las tiras de cartón se las dejo aquí y en la caja de información todas las vamos a enrollar y a dejar en forma redonda las que van a cambiar de forma son las siguientes para las orejas tomamos las tiras de 10 centímetros de largo por medio centímetro de ancho enrollamos soltamos un poco ponemos pegamento y aplastamos de esta manera ayudándonos con las uñas ayudándonos con las uñas para darle forma de media luna para las patas delanteras tomamos las tiras de 20 centímetros de largo por medio centímetro de ancho enrollamos soltamos un poco ponemos pegamento y le damos forma de lágrima ponemos un poco de pegamento y sujetamos con un broche para que no pierda la forma ya tenemos el cuerpo la cabeza las orejas los ojos la trompa las patas traseras y las patas delanteras empezamos por el cuerpo estirándolo de esta manera ponemos pegamento por dentro y dejamos secar para la cabeza y la trompa hacemos lo mismo las aguacamos un poco ponemos pegamento y dejamos secar y 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 una vez seca las piezas pegamos las que corresponden a la cabeza luego la trompa los ojos las orejas y al final el cuerpo dejamos secar un rato y continuamos con las patas traseras y enseguida las delanteras yo hice uno más grande que el otro ahora con un mondadientes ponemos pegamento y luego agregamos las chaquiras negras en los ojos y la nariz yo le di una capa ligera de barniz para finalizar los pegué en dos cuadritos de cartón a la abuelita o sea yo le puse un moñito y lentes al nieto le puse su pelota y así ha quedado a mi si me gustó ahora esperemos si le gusta a mi nieto pero como siempre le gusta todo lo que hago estoy segura que le encantará espero les guste la idea y la pongan en práctica y sobre todo que tengan una grata convivencia con sus nietos o sus hijos pequeños nos vemos en el próximo video besos no olvides suscribirte y activar la campanita para no perdernos de vista y aquí te dejo unos videos que seguramente te gustarán y